Hola, esto es Radio Incomex, el podcast donde conversamos de obligaciones, ideas e información relevante que las empresas en México deben saber. ¿Qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a un episodio más de Radio Incomex, podcast que se realiza en colaboración a la Asociación Nacional Incomex. Soy Alejandro Márquez, asociado al despacho de asesoría, consultoría y cumplimiento en materia de comercio exterior TP Customs Comprehance, parte de la firma TP Legal. En esta ocasión, conversaremos sobre las mercancías sensibles, qué son y por qué debemos saber de ellas. Para dar contexto al tema, iniciaré comentando que en cuanto a la importación de mercancías, podemos establecer cinco categorías de acuerdo a los requerimientos para su importación al país. La primera es de mercancías sin restricciones. Esto es, para la importación no es necesario cumplir con el pago de aranceles, ni contar o gestionar permisos, avisos o alguna otra regulación no arancelaria. En la mayoría de estos casos, hablamos de insumos industriales, partes y componentes para ensamble y fabricación de productos o incluso algunos productos finales. En segundo término, tenemos las mercancías de interés público. Estas mercancías requieren de un control o regulación de índole ya sea sanitario, agropecuario, forestal o incluso de seguridad física, como puede ser el caso de la aplicación de alguna norma oficial mexicana. Es decir, estas mercancías requieren de alguna regulación no arancelaria consistentes principalmente en permisos, avisos o inspecciones en el punto de entrada al país. En tercer lugar, tenemos las mercancías de interés económico. Esto es, mercancías a las que se les aplica un arancel con el propósito de mantener un balance entre la oferta internacional y la oferta nacional de productos e incluso, aún en estos tiempos de apertura comercial, en algunos casos para medidas proteccionistas de ciertas mercancías o sectores relevantes para el país. Y tenemos aranceles que van del 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 por ciento e incluso algunos casos de aranceles de hasta el 75 por ciento de ad valorem. Como cuarta categoría, podemos considerar aquellas mercancías que sin ser prohibidas están relacionadas dentro de las actividades vulnerables de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Un ejemplo de ello son las máquinas para juegos de apuestas y sorteos, mercancías como joyas, relojes, piedras y metales preciosos u obras de arte de cierto valor, entre otros productos. Y como quinto lugar, las mercancías cuya importación está prohibida y dentro de las cuales, como sabemos, se encuentran las drogas ilegales, estupefacientes, pero también podemos tener algunas especies, animales y otros productos. Es dentro del grupo de mercancías de interés económico donde podemos ubicar a las mercancías denominadas como mercancías sensibles por la Secretaría de Economía. Este término de mercancías sensibles se aplica a ciertas mercancías importadas temporalmente por empresas que cuentan con un programa IMEX. Algunas de estas mercancías sensibles consisten en diversos productos relativos, por ejemplo, a los azúcares, artículos de fundición de hierro y acero, pilados de materiales naturales y artificiales, así como productos de aluminio, desperdicios de metales y algunos productos del tabaco. Antes de continuar, te invito a seguirnos en redes sociales como Incomex Nacional y a seguir este podcast para que no se te pase ningún episodio. Nos sigas en las redes sociales de TP Legal y TP Customs Compliance. Ten siempre la mano de los documentos que emparen tus operaciones de comercio exterior con nuestro expediente electrónico, una plataforma en la nube en la cual puedes integrar tus archivos digitales y electrónicos y acceder a ellos desde cualquier equipo conectado a internet. No esperes todo el mes para ver tu data stage. Este sistema está conectado a la base de datos del SAT, lo que te permite descargar diariamente la información que tiene la autoridad de tus pedimentos. Da el primer paso para simplificar tu trabajo y contáctanos en www.iexport.com ¿Pero por qué se consideran mercancías sensibles? Si bien es una realidad que así como la actividad exportadora de empresas que operan bajo un programa IMEX se ha constituido como uno de los principales elementos de desarrollo económico del país, el programa IMEX también ha sido usado para acciones de índole ilícita como es el contrabando técnico, donde simulando una operación de maquila se importan mercancías que finalmente no son retornadas al extranjero. El tipo de mercancías que describimos como sensibles son mercancías que sin ser productos de consumo directo son fácilmente comercializables para el uso en la producción de diversos productos. Estas mercancías, al no haber pagado las contribuciones al comercio exterior y en muchos casos al proceder de países donde su producción es más económica o se encuentra subsidiada por su gobierno, representan una competencia desleal a los productos mexicanos que se ven afectados por este tipo de prácticas. Y por ello ha sido necesario que la Secretaría de Economía, en coordinación con la Secretaría de Hacienda, establezcan medidas de control para contrarrestar estas acciones ilegales. Y me podrás comentar, Alejandro, pero yo tengo ya varios años trabajando para una empresa IMEX y la verdad no he tenido problema para importar el tipo de mercancías que mencionas. Y te diré, claro, muy posiblemente esto es porque cuentas con una certificación en materia de IBAGEPS. Y el contar con esa certificación es que te exime de cumplir con los requisitos adicionales para la importación temporal bajo el programa IMEX de esas mercancías. Y entonces involucramos la importancia de mantenernos en cumplimiento de los lineamientos de la certificación de IBAGEPS. Porque en caso de que llegues a perder la certificación, además de cumplir con dar destino a las mercancías que se encuentren temporalmente en el país y que en tus siguientes importaciones tengas que pagar el IVA por tus importaciones temporales, que por cierto, ese es otro tema que nos da para al menos un par de programas adicionales. Bueno, además de pagar el IVA, si tienes mercancías clasificadas dentro de alguna fracción del anexo 2 del decreto IMEX o en el numeral 2 del anexo 221 de las propias reglas de la Secretaría de Economía, tendrás que solicitar mediante USEM la ampliación de tu programa IMEX para que se te autorice la importación de esas mercancías. Pero esa autorización se otorga de manera cuatrimestral, debiendo cumplir con las disposiciones adicionales establecidas en el capítulo 3.3 de las reglas de la Secretaría de Economía y por un monto calculado según lo puedas comprobar en los niveles de consumo de las mercancías que requieras. Así pues, esto se tendrá que convertir en una actividad recurrente de gestión ante la Secretaría de Economía y dependerás de la rápida resolución de tus solicitudes para mantener el flujo de estas mercancías, que si te son relevantes para tu producto, te puede causar un problema de proveeduría. Y créanme que no son muchas las empresas IMEX que no importan algunas de estas mercancías. Estamos hablando de más de 1.700 partidas arancelarias de las que la Secretaría de Economía mantiene un monitoreo permanente. Y de ello es que también constituyen al indicador adicional en la posibilidad del ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad, ya sea directamente por el SAT o en coadyuvancia con la Secretaría de Economía. Recordemos que la Secretaría de Economía no tiene capacidad para sancionar este tipo de acciones. Sin embargo, sí se puede constituir en un elemento de riesgo para la suspensión o incluso cancelación de tu programa IMEX. Es por ello que es importante conocer estas mercancías y del cumplimiento que se requieren para no poner en riesgo ni nuestra certificación IMEX, ni nuestra certificación IBAGEPS, ni nuestro programa IMEX. Hemos llegado al final de este episodio. Agradezco el que nos escuches, esperando que la información aquí comentada te sea de utilidad. Finalmente, te recuerdo que puedes seguir este programa para que no te pierdas de más contenidos, así como seguir en redes sociales donde nos encuentras como Incomex Nacional y, en mi caso, en las redes sociales de TP Legal y TP Customs Compliance. Mi nombre es Alejandro Márquez. Gracias por escucharnos. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Hemos llegado al final de este episodio. No olvides suscribirte a este podcast en Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Para mantenerte informado sobre este y otros temas, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.